hola tauro como estás bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con una lectura que vengo anunciando desde hace una semana y media que es la lectura para la gente que no está con nadie vale o sencillamente que está buscando a alguien nuevo en su vida es una lectura pues general que vamos a comenzar desde el principio sacando unas cartas para que veas tú también si esto te está aplicando o no tauro espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero que esta lectura de hoy que te ayude que te aporte y que te sirva vamos allá nos ha quedado aquí a mucha energía de fuego aries leo sagitario o no vale aplicar a tu situación ya que esto es muy general y lo que estamos viendo es una energía de fuego mal aspectada lo que significa una energía que has estado al mejor en tu vida en tu última relación no sé algo que te afectó bastante bastante por lo que estamos viendo como que has cogido tus cosas y que te ha sido al mejor con lo que llevas encima y ya está como que no quiero nada puede que por dignidad por orgullo como que tu ego estaba herido y como que estamos buscando pues mira algo a cambio aunque sea pues que esta persona cambie que esta persona se dé cuenta de que no eres realmente como ellos dicen que eres o lo que sea pero esto en realidad te desgastó la necesidad de hacer que la otra persona me reconozca me vea me respete vea lo que realmente soy entonces es una energía que te desgasta muchísimo porque esta persona no porque tenemos a una persona celosa dominante controladora a una persona es capaz de machacar y se está viendo como sí que hizo contigo algo similar o al menos es lo que quiso hacer es capaz de machacar el ego la creatividad y trabajo lo que sea de la gente que eso alrededor sencillamente para lucirse que significa ejemplo tonto que estáis en una relación y tú eres un chico una chica da igual aplicar a tu situación eso es lo de menos que bueno que tiene que tiene aquí objetivos y que tiene aquí pues vamos a decir no sea algún tipo de sueño de estudiar o trabajar mejorar su condición económica hacer muchas cosas pues esta persona siempre te está machacando porque como tú ibas a lograr ellos algo disculpa que ellos no es como le recordamos todo el tiempo de lo mucho que que no estaba bien en su vida que ellos estaban viendo que no estaba bien en su vida que igual tú decías pues está súper bien pero no no el hecho de que tú luzcas significaba aquí que su luz se iba a pagar su energía era súper súper impulsiva súper rápida pero mal aspectada mal aspectada hay mucha gente que sí que es muy apasionada y te revitaliza a gente que vamos a hacer actividades vamos a salir vamos a viajar vamos a hacer cosas de esta gente inquieta que gusta no que gusta pero esta persona no mucha inquietud y mucha impulsividad siempre y cuando eso significaba pues causar mucho jaleo y causar mucho mucho problema pálgame dios es una energía muy agobiante es una energía bueno tú ya la terminas de describir que la que la has llegado a conocer mucho mejor es una persona mejor que tenía hijos y en el caso de que tenga hijos su hijo su hija está yendo por el mismo camino porque tenemos a una energía de chafarderío una energía de estar súper enfocados en lo que hacen los demás lo que están haciendo con sus vidas de criticar de juzgar si yo no alcanzo algo digo que está podrido piedad en el caso de que tengáis hijos en común claramente todo esto sí que se puede llegar a corregir vale en una cartita del oráculo que te está diciendo signo de tabla a lo mejor algunos de vosotros estáis en una etapa en la que realmente estás empezando a ver la luz en este aspecto desde el amor y todo este tipo de cosas como que te has hallado como que tuviste que tocar fondo para hallarte para descubrir quién eres realmente cómo eres realmente porque estas cosas ocurren cuando que te lo arrebatan te lo es culpa que te lo arrebatan eso para todo es cuando realmente descubres que eres hay mucha energía de sanar mucha energía de cambio mucha energía bastante positiva así que espero de corazón que tengas la claridad la luz vale de ver este camino la fuerza que necesitas para lograr este sanar tauro recuerda por favor que esto es muy general quédate con lo que te resuena lo que no déjalo marchar y en el caso de que quieras una lectura individual aquí te dejo la info de mi gabinete vamos allá empezamos por el emperador el red de oros el caballero de oros el 9 de copas y el 8 de bastos vamos allá se está viendo algo bastante bueno ya te estoy diciendo desde el principio que se está viendo algo bastante bueno empezamos por esta energía que es la energía de aries vale una persona que ya te digo desde ya una persona probablemente que no tiene por qué ser energía de aries ni energía de fuego ni mucho menos sencillamente es la energía de una persona muy digna una persona no estoy hablando de esa dignidad de que me veo por vamos a decir que miro a la gente por encima del hombro ni mucho menos es la energía de una persona que probablemente tiene a su cargo cierta cosa como si es signo de tauro como si es no sé una familia no sino una persona muy fuerte una persona que bueno a la que mucha gente ha intentado ha intentado ver es no se rota en quiebra pero que nunca lo va a lograr nunca lo va a lograr con esa persona está incluso puede que su vamos a decir que su vitalidad su fuerza se te llegue a pegar un poco no estoy diciendo que tú lo necesites pero hombre nunca viene de más es la energía de una persona quizá un poquito canosa que hay gente de 25 años con canas da igual pero que vamos a decir es la energía de una persona que con mucho poder yo vuelvo a decirte aquí se está viendo mucha autoridad mucho poder mucho mandar en su vida pero es verdad que hay mucha gente así pero con la que no se puede hablar no se puede hablar con esa persona no se puede hablar no se puede hablar pero con esta persona todavía se puede hablar vale sabe cuando aplicar la lógica al uno y uno dos y se acabó y sabe cuando hay que aplicar vamos a decir esas emociones intuición porque ha quedado bien aspectado a ti te veo signo de tauro realmente como que estás siendo al siguiente nivel estás llegando a mejorar mucho de tu economía de tu estilo de vida de todo este tipo de cosas puede que le has llegado a perder la confianza muchas amistades porque te veo de muchos conocidos quizá por lo que sea y pocos mejores amigos vale como que estás a tu casa no viene nadie no viene una persona si es que viene pero que hay una cosa aquí que no te sales de esta zona de comodidad vale con lo que esta energía del caballero de oros es la persona que dice no porque está bloqueada vamos a decirlo así en un estilo de vida en sus rutinas está bloqueado un poquito en sus cosas vale que está haciendo cosas con su vida y no se sale de ese de ese estilo de esa ruta ni aunque vamos no 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 se sale de eso para nada no le abre las puertas de su vida a nada no quiere que nadie venga a cambiarle los planes jamás vale pero en realidad yo te digo lo que veo te ha costado tanto remontar te ha costado tanto conseguir un bienestar que ahora dices no voy a hacer nada no voy a ser perdón de verdad disculpa por los ladridos bueno en fin que estás ahora mismo en un punto en el que te ha costado mucho pues llegar que es tu bienestar tu salud tu economía o estás que te sientes bien contigo mismo y tienes miedo a salirte un poquito de ese patrón no vaya a ser no vaya a ser que que se fastidie vales un poquito por miedo tú estás aquí con un no tú estás aquí que no quieres abrirte tú quieres no quieres no quieres en fin no quieres porque es lo que te dice aquí el adaptarse a las condiciones a las situaciones claramente el adaptarse no es eso que digamos bueno no me gusta pero es lo que hay no vale esta es la situación que hay vamos a ver qué se puede hacer con esta situación y cambiar a eso se le es el adaptarse no estar en una lucha todo el tiempo constante que es lo que porque que para qué no sabemos que con eso no se logra nada pero fíjate esta persona de aquí realmente como que sí que lo voy a intentar lo voy a intentar y muchísimo en el caso de que tengas algo que arreglar con este señor o con esta señora o que tengáis cosas en común y estás de cierta manera lo que sabes que vas a estar en contacto con ese ser por mucho tiempo esta persona es como yo no sé después de todo es como que está intentando seducirte vale es como flechazos y flechazos y flechazos hay que te ves más guapa y que tienes un poco más guapa hay que bajaste de kilos en fin esta persona yo te digo lo que veo esta persona es la que va muy lenta porque lo que está buscando es una relación seria no va a correr no va a luchar por nadie si está viendo por ejemplo que tú tienes cierta intención de acercarse a ellos y bueno a lo mejor que tienes alguna situación complicada regla ves la típica persona que te espera bueno ahora si estás que vas y vuelves te digo yo que no que no va a ser porque esta persona lo que quiere es algo serio para el resto de su vida en plan el siguiente la siguiente va a ser para siempre es una energía bastante bonita y es una persona que quizá tiene hijos vale es una persona que quizá como te he dicho que tiene hijos o al mejor tú no se aplicará a tu situación esto está pasando ya esto ya está pasando esto ya está pasando ya que te tengo de mayo a junio has hecho un cambio bastante bueno en el caso de que no esté pasando aquí te tengo con las energías de ocho días más o menos de ocho días vas a estar conociendo a una persona te digo que esto no va a ser romántico desde el principio con musiquita de fondo y con las y pajaritos no no va a ser esto es yo por lo que veo tú te vas a dar cuenta tú te vas a dar cuenta de que te cuesta y de que todavía esto que has vivido te afecta y esto no significa dios mío qué pena que me muero no te afecta porque todavía están los miedos vale como te he dicho me repito es una persona probablemente con alguna que otra cara con una persona probablemente de pelo un poquito marrón o casi no sé algunos hasta incluso un poquito pelirrojo que tenga alguna mecha es una persona con los ojos así pardos con la piel ni muy clara ni muy oscura como si blanca y el poquito blanca yendo a canela ya sea por el sol por lo que sea vale es una persona como te he dicho con mucha dignidad con mucha rectitud puede que te saque años como si son cuatro meses pero que es una energía muy buena de verdad por lo que se está viendo aquí vamos a ver qué más detalles que más cositas nos dicen de este ser por lo que se está viendo es una energía bastante bonita y yo veo que sí que te vas a abrir al final esto es general por lo tanto aplicado a tu situación pero veo que aquí va a haber un gran grupo que sí que se va a abrir a una relación amigos vale que puede que os conozcáis con una energía de amigos es una persona celosa por lo que dice aquí o puede que tus amigos no quieran que tú empieces una relación ya vale porque hay mucha gente de esta que se piensa que sabe cómo tú deberías vivir tu vida la gente vale como hablar es gratis él cuando ya haya que pagar por hablar la gente va a dejar de decir tanta chorrada es una persona que te va a observar es una persona que te va a hablar mucho eso va a haber algo a tu alrededor que te va a estar diciendo y cómo es cómo es en el caso de que tengas hijos con tu ex es tu hijo es tu hija el que o la que va a estar por ejemplo en blanca que te has arreglado mucho que vas a salir que no vas a salir vital vale porque aquí yo estoy viendo mucha energía de tu pasado mucha energía de tu pasado que sigue activa en tu vida te vuelvo a decir ya sea porque tengáis hijos en común y a tu ex le da igual pero como esta gente está diseñada a hacer daño vale como una medusa una medusa que pobrecita haga lo que haga con que te toque ya te hace daño pues lo mismo y estoy hablando de la medusa del mar vale porque hay más de una lista de un listo que te sale que no sabes de qué estás hablando que buscan los que la mitología que era medusa estoy hablando de la medusa que te pega calambrazos o que te pica y que te deja la piel ardiendo vale en fin cuidado hay una persona aquí que se niega a irse no se quiere ir y es una persona en el caso de que te des en la cabeza y que se te ocurra reconsiderar esto es una persona podría se sabe que está jugando con esto ya está tauro esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like suscribirte mil gracias hasta la siguiente chao